Un médico cirujano colombiano fue asesinado en Tailandia. Las autoridades de ese país capturaron al hijo de un reconocido actor español por el crimen. Información internacional en Teleantioquia Noticias. Él era Edwin Arrieta Arteaga, el cirujano plástico colombiano de 44 años, oriundo de Lorica, Córdoba, que fue hallado desmembrado en Tailandia. El pasado jueves, las autoridades encontraron diferentes partes del cuerpo, incluidas las caderas y los muslos, en un basurero. Por este crimen fue capturado Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor español Rodolfo Sancho, y quien, según la policía, confesó el asesinato cometido en la popular isla turística tailandesa de Koh Phangan. Según el medio Bangkok Post, ambos tenían una relación de más de un año y se encontraban de vacaciones en el lugar. El joven de 29 años habría argumentado que lo hizo por celos y temor de que le engañara. Hasta el momento no hay pronunciamiento de la embajada española en Bangkok, ni del actor Rodolfo Sancho, mientras la familia del médico expresó en redes sociales que no dará declaraciones en aras de no entorpecer a la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!